Tierra voz, que pueda verte en gloria y majestad, acércame más a ti. Acércame más a ti, que pueda oír tu tierna voz, que pueda verte en gloria y majestad. Acércame más a ti, que tu trono se inunde con mi adoración, como un grato perfume, como un censo subanir. Es mi ofrenda, mi amor, que pueda verte en gloria y majestad, acércame más a ti. Que pueda oír tu tierna voz, que pueda verte en gloria y majestad, acércame más a ti. Que tu trono se inunde con mi adoración, como un grato perfume, como un censo subanir. Es mi ofrenda, mi amor, que pueda verte en gloria y majestad. Aleluya, 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 aleluya. Es mi ofrenda, mi amor, que pueda verte en gloria y majestad. Es mi ofrenda, mi amor, que pueda verte en gloria y majestad. Es mi ofrenda, mi amor, que pueda verte en gloria y majestad. Es mi ofrenda, mi amor, que pueda verte en gloria y majestad, acércame más a tu paz. ¡Gracias!